bienvenido a la revista vea acá en bogotá colombia qué gusto tenerte con nosotros comentar gracias bien el gusto es mío contento de estar acá gracias por el apoyo del espacio otra vez algo muy especial y yo quiero que nos hables un poco sobre el vídeo de tu nueva canción una vez más con la ley cuéntame un poquito sobre esto que quisiste mostrar y cómo fue trabajar con él trabajar con la ley fue increíble ya varios años que tenemos la ilusión de hacer alguna canción juntos habíamos trabajado en el estudio más en el proceso creativo hace unos 4 o 5 años atrás ya en mi capacidad de compositor compartimos escenarios junto a farruco hace unos años también pero no es hasta ahora que se nos da con esta canción una vez más una canción que habla de una relación ya fallida una relación que se acerca a su final pero que nos mantenemos en ese círculo vicioso de querer un poquito más de no querer soltar porque si es justamente con este álbum y a través de esas canciones como una vez más hablar de estos temas yo tengo mi intención como como artista y como creativo pues es mantenerme lo más legítimo a donde estoy en esos momentos emocionalmente lo que estoy escuchando lo que me inquieta y eso fue lo que lo que lo que salió a la superficie luego de dos años de pandemia de mucha introspección como la gran mayoría de nosotros de autoexploración la pandemia también me lleva a crear un estudio un espacio de estudio en mi casa por el distanciamiento perdón y ese espacio también me apoya a ser vulnerable a abrir abrir por completo y trabajar desde lo que está surgiendo en esos momentos en mi vida y de eso se trata es una fotografía genuina de este momento en mi vida son los últimos dos años de mi vida contado en 10 historias verdaderas 10 verdades que como bien dices van desde exploración de la muerte con un punto de vista positivo si la muerte es inevitable pero también es una invitación a disfrutar presente a disfrutar la vida la tristeza que son temas por los que atravesamos todo pero que le sacamos un poquito el cuerpo que no los hablamos que sentimos algún tipo de tabú hasta vergüenza pero de pronto alguna anécdota en particular que te haya servido de inspiración para crear alguna canción de este álbum no sé te referías a que de pronto la tristeza no sé si de pronto en pandemia casi todos vivimos como si todavía no sé a ti cuál fue cuál fue tu caso todas son basadas en anécdotas y experiencias personales la tristeza como el caso de volver a casa sí durante la pandemia yo creo que también todos atravesamos momentos tristes cíclicamente yo digo que es como el planeta y verano hay invierno y primavera y mientras más en contacto estemos con eso pues más se aliviana y más lo normalizamos un poquito me encanta una frase que está como muy pop ahora mismo que estar mal está bien también y yo creo que es importante atravesar ese tipo de cosas y si tener un espacio de de introversión e introspección al respecto pero llega un punto donde lo saludable también es hablarlo buscar las herramientas necesarias y saber que esto sucede que es parte de que a veces hay que respirarlo y dejar que tome su curso lo mismo con una vez más estuvo una relación que se hacía difícil salir de ella y envié ese texto a las 3 de la mañana hice la llamada me arrepentí volvía y yo creo que nos cuesta a veces en esas situaciones soltar porque es duro fracasar especialmente cuando cuando invertimos desde la vulnerabilidad desde la entrega completa y donde hubo en algún momento un bienestar bonito las relaciones empiezan hermosas siempre en su gran mayoría y por eso nos mantenemos ahí echando la agüita a la planta y dándole cariño entonces cuando llegue ese momento final toma un poco soltar y pues me pareció interesante hablar de eso desde la canción hace unas semanas Pedro fuiste noticia y lamentablemente por una noticia que no era verdad que tú mismo saliste a desmentir que tú también te habías sido baleado y no sé qué fue lo que te pasó exactamente porque si estuviste en el hospital si bueno estaba montado en un monopatín eléctrico ya estoy bien ya no tengo nada pero pero estuve en un monopatín y nada tuve un accidente básicamente tuve una pequeña fractura aquí otra pequeña fractura acá debajo me afectó la mordida un poquito nada serio gracias a dios no hubo sangrado en el cerebro no hubo nada complejo no operaciones ibuprofeno y paciencia este pero sí bueno la prensa a veces no se escoge decir ciertas cosas que llaman un poquito más la atención del titular lamentablemente claro porque yo también tengo familia y todo ese tipo de cosas y te podrás imaginar tan pronto salió que me habían dado un balazo mi teléfono se quería volver loco gracias a dios mi mamá sí sabía lo que había sucedido y pues no se me preocupó tanto pero nada yo dentro de todo siempre nunca estuve en un dolor así que era intolerable y siempre estaba de buena actitud lo más duro pues fue eso pero eso viene con el territorio y nada ya pasó quiero que para despedirnos por favor deleites a nuestros seguidores lectores de la revista vea con un pedacito de tu canción una vez más epa nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y nos tocó perder yo quiero verte esta noche pedacito ahí muchas gracias bendiciones a todos los lectores todos los que sintonizan con revista vea aquí pedro capón viendo un cariño muy grande invitándolos a que disfruten de mi nuevo sencillo una vez más junto a la ley y